Los restos de un cuartel militar construido en el siglo II de nuestra era, en los tiempos del emperador Adriano, representan el último descubrimiento arqueológico en Roma. Localizados a nueve metros de profundidad en lo que será la estación Amba Aradam de la línea C del metro romano, constituyen uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de los últimos años. El hecho de que durante los siglos sucesivos la zona permaneciera prácticamente libre de edificios, permitió que los restos de la estructura militar llegaran hasta nuestros días. La zona arqueológica ocupa un área de 1.753 metros cuadrados y se espera que la estación quede terminada en el 2021. El plan de las autoridades prevé continuar con la construcción de la línea C del metro, desmontar temporalmente los restos arqueológicos y al final recolocarlos en su lugar original de manera que el público pueda admirarlos. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.